Lo económico, lo material, no tiene un valor, sino lo que verdaderamente vale es la familia. Tener un hijo fue algo que me trajo emociones las cuales no conocía y quizás por primera vez pude entender muchas cosas de mis padres. Cuando al inicio pensaba que lo que creaba era un mejor negocio para la familia. De pronto al tener un hijo vi que la responsabilidad que tengo es que no debo dejarle el legado de un mejor negocio, sino el legado de un mejor mundo. Estamos en la hacienda Zarapampa, que está ubicada en el Valle Sagrado, en el Cusco, en Perú. Maíz blanco gigante es un maíz único en el mundo. Es una variedad de maíz que ha sido adaptada a las condiciones específicas de este valle, a tal extremo que cuando lo sacan de este medio ambiente empieza a degenerarse. No se puede utilizar la misma semilla. Este es un maíz que tiene un periodo vegetativo de nueve meses. Básicamente sembramos en agosto y estamos cosechando en mayo. Al ser un proceso manual que involucra cerca de 200 personas trabajando, requiere también cierta planificación. Tenemos un grupo de 160 personas, 170 aproximadamente, que son las mujeres que deshojan, es decir, que sacan la panca, las hojas del maíz y sacan la mazorca limpia, dejando la planta parada. Tenemos un grupo que es el que transporta todo el maíz que se recolecta en el campo y lo traen al tendal. En el tendal el maíz se tiende en el suelo, se debe parar cada mazorca individualmente, una por una. Es un trabajo monumental que lo hacen muy bien las mujeres, tienen mucha experiencia parando el maíz. De esta forma el maíz puede secar por cerca de un mes utilizando la energía del sol. Y el hecho de pararlo es que evita que, si tenemos lluvias ocasionales, éstas puedan manchar los granos. Música 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 Aquí en la hacienda todavía mantenemos dos procesos de forma tradicional. Trabajamos con cerca de 200 personas de las comunidades que rodean la hacienda para ese trabajo. Yo podría empezar a mecanizar mucho más esos procesos y significaría un gran ahorro para nosotros como empresa. Pero creo que es algo que en el espacio en que nosotros nos encontramos no podemos prosperar si los que están alrededor nuestro no prosperan también. Música Música La posibilidad de que mi familia pueda seguir en este espacio por más generaciones depende mucho no solo de cómo crezcamos nosotros, sino de cómo crecen las personas que viven alrededor nuestro, de las personas que trabajan con nosotros. Nuestra prosperidad va de la mano de la prosperidad de las personas que trabajan para nosotros y de los que nos rodean. No existe otra forma. Por lo menos no existe otra forma correcta de hacerlo. Música 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 Estoy satisfecho con poder haber cambiado mucho este entorno y con poder sentir de que de los años que me queda de vida, en un momento podré dejarle a mi hijo un mundo mejor. Música 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 Música